Ahora les comentamos, seguimos aquí en Hermosillo, la policía municipal detuvo a un vehículo y a su conductor, presuntamente el probable responsable, de atropellar y provocar la muerte del enfermero Francisco Raúl. Francisco Raúl fue atropellado el pasado 31 de diciembre en el Boulevard Morelos Final, cuando circulaba en su bicicleta. Cuatro días después se localiza la unidad con placas UM3046A, perteneciente a un pica Ford doble cabina color blanco con signos de golpes en focos, lateral y en el vidrio frontal. El vehículo fue detenido en las inmediaciones de la calle Israel González y Perimetral Oeste, Colonia Modelo, donde elementos policíacos hicieron varios comparativos e inspección de la unidad.